¿Por qué no te vas a ver si llegó Javier? ¡Ah! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo le vas? ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy, un especial para el Día del Niño. ¡Ay, sí me gusta! La casita de chocolate. ¡Ay, mira cómo la tenemos ahí! La cantidad de golosinas que tiene la casita. Bueno, ¿y qué elementos vamos a tener? Acá tenemos un montón. Lo único que vamos a utilizar va a ser una torta. ¿Sí? Que vamos a hacer una torta que hemos hecho un montón de veces acá. ¿Cuál será? Y vamos a usar golosinas. Perfecto. A la torta la vamos a cortar, una torta rectangular, como si fuera el techito, la forma de la casita. Ah, bien. Y lo ubicamos sobre una maqueta. Que la maqueta está forrada con pasta para cubrir tortas, color verde. Perfecto, muy lindo. También hemos forrado tortas varias veces acá. Exacto. Y acá vamos a empezar a decorar. ¡Ah, buenísimo! Mirá. ¿Qué te puedo ayudar yo? Vamos a hacer las ventanas. Yo tengo este chocolate. Sí. Ustedes tienen que ir al negocio y tienen que ir viendo qué chocolates hay, qué caramelos, los más coloridos para armar esto. Y mirá, vamos a poner, por ejemplo, para las ventanas. Ponemos un poquito de glacé y vamos a armar una ventana acá y otra ventana a este otro lado. Mucha imaginación necesitamos en este caso. Bien. Porque si no encontramos alguno de los elementos, bueno, empezamos a pensar cómo podemos hacerlo. Mirá. Porque a veces a las personas no les queda igual. ¿Entendés? Sí, hay que tener un poquito de buen gusto para armarla. Ay, no es para tanto, pero igual, a veces no encontramos los elementos. ¡Qué ingenio! Mirá, Lu, vamos a hacer el camino de piedras ahora. Ay, sí. Hansel y Gretel. Tengo glacé verde con una boquilla. Sí. De Cooper, que es de pasto. Mirá, tiene todo como huequitos ahí en la punta. Ah, esa la tengo. Bueno, acá vamos a poner glacé, vamos a ir presionando. Sí. Y vos me vas a alcanzar los caramelos. ¿Cuál? Esos de dulce de leche. Dulce de leche. ¿Esos están allá? Sí. Vos me vas a ir abriendo, esos caramelitos. Ah, bueno. Y mirá. Esto es como Hansel y Gretel, ¿viste? Sí. Muchas golosinas. Y mirá, Lu, vamos a ir pegando acá y como aplastando sobre la torta. Ah, hace el efecto de piedras. Como si fueran piedras. Ven y Pepe, ayúdanos a abrir caramelos. No, déjalo ahí. ¿Qué es esa cara, Pepe? ¿Por qué? ¿No nos querés ayudar? ¿Puede comer? ¿Esto se te pega en el paladar? Vamos, ¿y con qué se hizo? Necesitamos muchos caramelos, ellos tienen que ayudar. Por eso. Mirá. Ahí vamos armando. Sí. Ya, el caminito. Ah, bueno. Más rápido, chicos. Ay, pues. Vamos. Pepe. Tenemos que, mirá, tenemos que optar acá el correo. Muy claro. Sería la opción. No, porque se humedece. Ah. Y siguen a pegotear todo. Correcto. Bien. Vamos a hacer hasta ahí. Ustedes van a seguir todo hasta abajo el caminito. No. No. Uh. Mirá. Me encanta. Entran ahí las piedritas. Sí. Con la boquilla de pasto. Vamos a presionar. Como que está saliendo el pasto. Perfecto. Hay un llamado, Lu. Sí. Hola. 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 ¿Cómo te llamás? Maitena. Maitena. ¿Qué edad tenés, Maite? Once. Once. ¿Qué estabas haciendo? ¿No tenés que ir al colegio? No, estoy enferma. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? ¿Vas a la tarde o...? Sí, a la tarde. Ah, estás enferma. ¿Qué te pasó? Eh, estoy con dolor de panza. Oh. Bueno, ¿qué? ¿Vas a hablar acerca de la consigna del día de hoy? Sí. A ver, te escuchamos. Eh, yo creería que justo. Ajá. ¿Por qué? Porque así... ¿Así? ¿Qué pasa? Toman conciencia. Ah, bien. Bien, se toma conciencia. ¿Te ha pasado en alguna oportunidad con tus padres ir en la autopista y, puf, se rompió la lamparita? No, de hecho yo no. Ah, buenísimo entonces. ¿Van con el cinturón de seguridad siempre? Sí. Me alegro mucho. Bueno, Maite, te mando un beso enorme. Eh, yo quería pedir desde entrada. ¿Entradas al cine? Sí. Bueno, quedás en producción, no cortes, Maite. Bueno. Te mando un beso. Chao, mi amor. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Cómo vamos? Ah, mirá. Empezamos con el techito. Son chocolatines, que los pueden comprar, los pueden hacer ustedes. Sí, qué rico. Mirá, ponemos glase. Sí, ladrillo. Acá como una tirita de glase. Tomá. Un glase bien consistente. Sí. Y vamos a ir escalonándolo. Ah, como haciendo lajas. Sí. Las tejas. Las tejas. ¿Ahí? Sí, vamos a poner un poquito más de glase. Y si no tenemos esto, ¿cómo hacemos las tejas? Con los moldes. Mirá, los moldes de bombones que usamos siempre acá. Ajá. Podés rellenar con chocolate y directamente después desmoldas y vamos ubicando. Ah, perfecto. Siempre tenemos que tener un plan B. Varias opciones, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo seguimos? Mirá. Vamos. Pongo acá la última hilera. Sí. De chocolates. Bien. Y ahí ya tendríamos la mitad del techito armado. Perfecto. Perfecto. Qué lindo. Y ahora nos falta. Mirá, vamos a poner la puerta. Ah, la puerta. Que la puerta es un chocolatín de estos ahí. Ah, buenísimo. En el centro. Me encantó, me encantó. Aparte, por ejemplo, si no tenemos el chocolate, yo quiero tejas rojas. ¿Cómo podemos hacer? Con algún caramelo rojo se puede hacer. Ah, perfecto, perfecto. ¿Te dejo un seguro? Vale, dale. Vamos. Bueno, permiso. Nos acercamos a la cocina. Hola, Karo. Tanto tiempo. Feliz que fuiste en el mercado cuando fui. Estabas tan contento. Bueno. Bueno, a ver, los pompis. Vamos a ir trabajando. Qué rico. Qué lindo cuerpo tenés. Ay, gracias. No te había visto así también. Mirá, vamos a empezar. Sí. Vamos a terminar acá con el techito. Yo te iba a ir poniendo los chocolates. Sí, ¿dónde están? ¿Dónde están? Me rompió la manga. Se puso nervioso. Me rompió la manga. Acá hay foto. Acá hay foto también. Las tuyas. Te sacaste foto también, vos. Te sacaste foto. Yo soy un niño. ¿Qué pasa? Vos dejaste de ser un niño hace rato. Mira. Vos te sacaste. Voy a cortar acá la manga porque se rompió. Bueno. ¿Cómo solucionamos manga rota? A ver. Ponemos toda la crema en otra manga. Perfecto. Ahorre, señora. Nada de comprar otra rápidamente. Mira. Ahí está. El piquito. Ahí está. Muy bien. ¿Qué dices? Vamos a poner. Con qué te ayudo. Vamos a ir apoyando los chocolatines. Ah. Te los tenés justo. Sí, porque ahí maestro estaba comiendo. ¿Puedo toquetear? Sí. Escuchame. Estábamos hablando atrás de cámara de que se te está torciendo el techo. ¿Cómo se está torciendo el techo? Ese estaba medio torcidito. Te aviso. No, está bien. ¿Lo pongo arriba? ¿Ahí arriba? Ah, perfecto. Ahí. Bueno, vamos a poner otro acá. Ponemos. Ahí está. ¿Nunca hiciste una loza? No, la verdad que no. Ay, se nos cae. ¿Ves? Se nota. ¿Vos sabés qué yo he hecho? Creo ese destino. Mirá. ¿Sí? Sí, he hecho el destino. Multifacético. Totalmente. Tú serías como una especie de Belén Francese. Maestro mayor de obra. Bueno. Nos va a faltar un chocolatín. Me muero. No, porque acá, en esta parte vamos a poner la chimenea. Ah, con un trocito de esto. Vamos a poner. Hoy se cansaron, no los aguantan. Dice, los bañiles también te llamuchan. Me han cansado otra de cámara. Es cierto. ¿Dónde? Mirá. Pola el bañile. ¿Dónde está la teja que falta? No, no. No, mirá. Acá tenemos. Ahí está la teja. Alejandrina que me grita, dale. Esto que me pasó, me están volviendo loco. Ponerle el maravisco. Mirá, vamos a cortar acá. ¿De dónde sale esa golosina que antes no la teníamos? Esta es gelatina con claras batidas. Hablando de cosas. Bueno. Mirá. Pero no la teníamos antes esa golosina. Ah, ¿viste? Esta en Estados Unidos, los ponen en un palito y los queman. Claro, claro, exactamente. No sé qué gusto tendrán así quemados. A mí mucho no me sale la atención. Ahumado, ahumado, ahumado. Tiene un gusto ahumado. A mí lo que me gusta es el color que tiene, pero no el sabor. Cuando estuve en Estados Unidos me comí los cuantos. Mirá. Vamos a ir poniendo acá más golosinas. Sí, muy bien. Esto, bueno, rápido. Dale. Me encanta, Phil, Phil. Bueno, ¿qué más? Acá ponemos algunos más. Sí. No, para ahí. Ah, acá arriba. Me muero. Perdón, quise colaborar. Mirá. ¿Qué? Acá con el glacé. Perdón. Con el glacé. No, acá, Lu. Vos, caro, caro, caro. Renuncia. Vamos, caro. Andate. ¿A dónde, troppo? Ahí. Ahí. Ahí está. Acá, mirá, puse el glacé. Sí. Vamos a poner para armar como si fuera un caminito de piedras. Bueno, perfecto. ¿Me puedo comer uno? Sí, comé. Uno de estos. Mmm, qué rico. Mirá, ¿por qué no les convidas a los chicos, golosina? Mirá. Acá. Vamos a completar. Ahí le vamos a hacer el timbre. Chabado. Oye, ¿dónde está el timbre? Estamos haciendo todo rapidísimo. ¿Dónde está el timbre? Mirá. Es como la casita de peces. Acá vamos a ir poniendo golosina. Muy bien. Esta es la casita que quiere Delia cuando se case de nuevo ahora con Pepe. ¿Esta es la casita de Pepe? No te metes en mi vida. Yo te voy a regalar la torta, Pepe, para el casamiento. Muy bien. Me encantó la torta. Muy bien. Mirá. ¿Qué más? ¿Qué es eso? Vamos a ir poniendo. Pongo el pelo al corno porque yo le corro. El salón también. Vamos a volverla. No sé. Salón buscamos campes algún salón. ¿Dónde estás, amor? Que no te vi la ropa, no te dije nada. Quería mandarle un beso a Javier, el pastelero. ¿Puede ser? Bien. ¡Apa! Está con la casita. Sí. Ahí está. Hola, Javi. Buenos días. Quería mandarte un beso grande y hago siempre tu receta. Está muy hermosa esa casita. ¿No me la regalás para mis nietas? ¡Apa! Bueno, quedate ahora ahí en producción que te deje, deja los datos. Y esta que estoy armando te la dejo para vos. ¡Muy bien! Gracias, Javier. Buenos días. Vale. Mira vos. Qué lindo se debo la torta. Vamos a mudar, Karina. No, pobrecí me iban así que ya vos vamos a comunicarme. Bien, bien. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina que nos vamos. ¡Lúquese! Ya está lista la casita que preparó Javier, ¿eh? Estamos acá terminando ya las últimas cosas. Mirá, al costado de la puerta como si fueran dos columnas. ¡Ah, qué lindo! Vamos a poner estos caramelos, que son chupetines en realidad. Dos colores. ¡Qué lindo! Son conocidos, no vamos a decir la marca. Bueno. Sí. Es la casita de chocolate de Hansel y Gretel. Sí, hermosa quedó. Es la casita de chocolate de Vení mañana. Ya, no es más de nosotros, ¿no se los va a regalar? Queremos traídos. Vamos a regalar el terminado. ¡Los traje paté! 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 ¡Los malo ha visto! A la otra se la podemos dejar a Sebastián mañana. Para Sebastián le voy a mandar una torta mañana. ¡Ah! Así cual es con ustedes. Muy bien. Muy bien. ¿La saludamos, Erika? ¿La saludamos? Voy a decir, ¡chao, Erika! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, chicos! ¡Chao! ¡Hasta mañana! ¿Me has comido? ¡Con mi manzanita! Sí, manzanita. Seguís comiendo manzanita. ¡Vení manzana! Quiero decir que quiero recuperar mi celular, ¿eh? Para quien se llevo mi celular de arriba de la mesa. ¡Ay, ay, ay! ¿Están buscando videos ahí? No sé, pero me gustaría recuperar mi celular. Bueno, nos tenemos que ir. Nos reencontramos mañana en viernes a las 10 en punto. ¡Chau, chau! ¡Hasta mañana! ¡Para que lo gocen sabrosos con mucho swing! ¡Los traje paté! ¡Los traje paté!